Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Mila para las que no me conocen y en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer un smokey eye o un ahumado en color negro paso a paso muchos piensan que este tipo de maquillaje es muy avanzado, no lo pueden lograr solas en su casa lo único que requiere es que de verdad difuminemos todo muy bien así que ya vas a ver que si sigues este tutorial paso a paso, tú también lo vas a lograr en tu casa y vas a poder pasar de esto a esto así que solo quédate allí y sigue viendo lo primero que estoy colocando es un poco de corrector este es de Maybelline y es el Instant Age Rewind y lo estoy colocando en todo mi párpado para que nos haga la función de prebase o primer y recuerden que cada vez que hagamos este paso luego lo tenemos que sellar con una sombrita con un polvo compacto, con polvo traslúcido pero siempre, siempre, siempre tenemos que sellarlo para que no se nos formen linecitas y también para que las sombras corran mucho mejor, se difumine todo mucho mejor es como tener un lienzo limpio en el que vamos a empezar a aplicar nuestras sombras para hacer el smokey eye, hoy voy a estar utilizando esta paletita que es de Tarte se llama Tarte a Let in Bloom y tiene unos colores negritos por acá que me van a funcionar muy bien para el smokey eye pero también tiene unos buenos colores de transición que me van a funcionar muy bien para el área de la cuenca primero voy a tomar este color cafecito que se llama Jet Setter voy a retirar el exceso y lo voy a empezar a aplicar en mi cuenca con movimientos circulares para sustituir este color, si ustedes no tienen la misma paletita, para nada tienen que usar la misma podrían utilizar también su bronzer poquito a poco vamos construyendo el color y lo vamos a ir aplicando con movimientos circulares y con movimientos de parabrisas ahora que ya marque mi cuenca voy a pasar a aplicar un poquito de este tono con la misma brochita esta es la Morphe R37 tomo un poco, retiro el exceso y lo voy a empezar a aplicar de igual manera sobre el mismo color que ya apliqué acá yo estoy tomando la brocha un poco más cerca del final del mango porque la verdad es que no quiero que los tonos me queden muy oscuros así que casi que yo no estoy haciendo presión sobre el párpado voy a tomar esta brochita un poco más pequeña esta es la Morphe E18 y voy a aplicar un poco de este tono doradito que se llama Pony Girl y lo aplico justo aquí en el hueso debajo de mi ceja para iluminar el área ahora voy a empezar a aplicar este delineador en gel de Maybelline lo voy a aplicar con una brochita pequeña y plana como esta voy a tomar un poco de producto y lo empiezo a aplicar en todo mi párpado móvil poco a poco sin llegar hasta la cuenca más o menos en una forma de media luna para nada se preocupen porque este color negro les quede perfecto fíjense que no está quedando en lo absoluto perfecto porque luego todo esto lo vamos a empezar a difuminar ahora voy a tomar un poco de Smoke Show con mi dedo que es este color negro de la paleta de Tarte y voy a empezar a sellar todo el delineador en gel que me apliqué en el párpado ahora voy a tomar esta brocha que es de Morphe es la E18 y voy a tomar un poco de este color que se llama Activist es un color marrón más oscuro y con esto voy a empezar a difuminar muy bien lo que sería nuestro Smokey Eye ahora con una brochita un poco más gordita vuelvo a tomar el mismo color y voy a empezar a difuminar lo que serían los bordes del delineador en gel negro con este tono si estoy siendo bien precisa y estoy quedándome solo en la cuenca lo voy difuminando poco a poco tenemos que tener mucha paciencia y difuminar con la misma brocha que utilizamos en el inicio que es la R37 de Morphe voy a tomar un poco del bronzer que utilicé como color de transición y con la misma brochita voy entonces a pasar de nuevo por la cuenca con movimientos circulares asegurándome de que todo está perfectamente difuminado por último con mi dedito voy a tomar un poco más del color negro de la paleta y voy entonces a remarcar un poco el color negro que hemos perdido con el difuminado ahora voy a tomar una toallita desmaquillante y voy a empezar a limpiar toda la sombra negra que cayó en mi rostro y también utilizando mi dedo voy a darle definición a lo que sería nuestro smokey eye bueno y ahora que ya tenemos la primera parte de nuestros ojos listas voy a empezar con mi rostro y voy a estar aplicando este primer que es de Maybelline el nombre es Baby Skin y lo voy a aplicar en las áreas donde más que todo se me marcan los poritos y el primer siempre lo queremos aplicar con toquecitos porque la idea es que rellene nuestros poritos y si lo arrastramos vamos a perder un poco del efecto luego seguimos con la base y voy a estar utilizando esta de Milani que es la Conceal Plus Perfect y la voy a estar aplicando con mi esponjita de Real Techniques y poco a poco la voy a ir colocando sobre el rostro como corrector voy a estar utilizando este que es el Instant Age Rewind de Maybelline también y lo voy a aplicar justo en esta zona para iluminar muy bien el área con mucho cuidado de no llegar hasta donde están nuestras sombras también voy a trazar una linecita en mi nariz un poquitito en la frente y un poquitito encima del arco de cupida voy a tomar la misma esponjita y empiezo a difuminar todo muy bien voy a tomar un poco de polvo traslúcido este es el de RCMA vamos a estar sellando todas las áreas donde aplicamos el corrector y lo dejamos allí un momentico para las cejas voy a estar utilizando este que es el Make Me Brow de Essence esto es un gel con un poquito de color para fijar las cejas pero como yo tengo las cejas gruesas y oscuras y el maquillaje también es oscuro no quiero recargar mucho el área de las cejas también así que solo voy a aplicar esto pero es una chica que tiene el cabello claro que no tiene el cabello oscuro como el mío o que no tiene las cejas muy gruesas entonces en esta parte pues tú te maquillas tus cejitas como te sientas más cómoda con una sombrita con un gel fijador con un lápiz voy a pasar a retirar todo el exceso de polvo traslúcido y ahora voy a pasar a completar lo que sería la parte inferior de mi ojo para eso voy a tomar un poco de este tono que se llama Jet Setter voy a empezar a aplicarlo bien pegadito a la línea de mis pestañas inferiores no lo voy a llevar hasta adentro solo lo voy a llevar hasta la mitad ahora voy a pasar a aplicar un poco de este tono que se llama Rebel y lo voy a hacer también solo hasta la mitad con estos tonos si ya tenemos que tener un poco más de cuidado porque ya tenemos aplicada nuestra base y nuestro corrector por último voy a aplicar un poco de Activist tal cual como hemos aplicado los demás tonos ahora me estoy aplicando un poco de delineador negro en la línea de agua voy a estar aplicando estas pestañitas postizas que son las de Kiss son las Ritzy Natural Black me gustan porque son bastante naturales pero a la vez nos van a dar un efecto muy bonito en los ojos aquí las pueden ver un poco más cerquita siempre antes de colocarnos las pestañitas postizas debemos darle un poquitito como unos 30-45 segundos a la pega para que seque un poquito lo cual nos va a hacer más fácil la aplicación voy a pasar a aplicar un poco de máscara de pestañas y esta es la I Love Extreme de Essence y de esto solo me voy a aplicar un poco de manera de juntar mis pestañas naturales con las pestañas postizas y que no haya absolutamente ninguna diferencia entre ellas y a mí también me gusta aplicar un poquito de máscara en las pestañas inferiores para terminar como de abrir la mirada ya que este look es bastante dramático y así tenemos unas pestañas como súper súper largas tanto arriba como abajo ahora voy a pasar con los contornos y como siempre voy a estar utilizando el Butter Bronzer de Physicians Formula de verdad creo que debería utilizar otro pero es que me gusta mucho lo voy a aplicar desde el inicio del cabello en forma diagonal hacia la boca siempre poniendo más énfasis en esta área y menos énfasis cuando nos acercamos hacia la boca también voy a aplicar un poquito en el área de la frente para hacer como que la tengo más pequeñita y un poquito en el área de la barbilla con una brochita un poco más pequeña esta es la Luxi 21 3T es como largo ese nombre voy a pasar a marcar un poquito mi nariz nada más porque el maquillaje es dramático y quiero entonces tener como una nariz un poco más pequeña lo difumino hacia abajo y siempre voy a cerrar la puntita este es el rubor que voy a estar utilizando es el Satin Coral de Essence y lo vamos a aplicar sonriendo en la manzanita de las mejillas y llevándolo un poquito hacia atrás como iluminador voy a estar aplicando este que también es de Essence y se llama Be My Highlight lo voy a aplicar con esta brochita de Morphe que es la M510 este iluminador aparte de que es muy económico y es de farmacia como todo lo de Essence también es súper súper bonito y es algo muy sutil es un iluminador que lo podríamos utilizar para el día a día pero que si queremos que sea un poco más intenso siempre podemos agregar como más capitas y él va tomando intensidad también voy a tomar un poco con mi dedito pequeño y me lo voy a aplicar justo en el lagrimal y por último voy a estar aplicando este labial de NYX en el tono London que es un tono muy muy nude y por supuesto para finalizar todo esto lo vamos a sellar con un spray sellador puede ser cualquiera que ustedes tengan yo voy a estar utilizando este de NYX que es uno de mis favoritos y listo chicas este sería nuestro resultado final espero que les guste tanto como a mí no tienen para nada que utilizar la misma paleta ni las mismas sombras simplemente traten de utilizar unos tonos tierra similares un delineador negro como base o un delineador en gel como el que yo utilicé y luego una sombra negra así llegamos al final del video si te gustó no olvides regalarme un me gusta compártelo este video a alguna amiga y no olvides suscribirte a mi canal también sígueme por mis redes sociales estoy muy muy agradecida con todos ustedes por el apoyo que me han estado brindando a través de mi Facebook a través de mi Instagram y a través de este bonito canal que estamos formando nos vemos en el próximo video chao